Señor Tekin, buenos días. Buenos días, señor Okia. ¿Cómo está? Gracias por asistir. Bien, muchas gracias. Aunque me sorprendió, señor. Zafá le dio mi número, ¿no es así? Así es, sí. Anteriormente hice negocios con él. Está bien. Bien. ¿A qué se debe su llamada, señor? Señor, él debió comentarle que no me prestó lo que le pedí, ¿cierto? Así es, lo dijo. Lo sé, Elia. Pero eso no significa que yo no pueda realizarle el préstamo, señor. ¿Qué hace? ¿Quiere decir que me los dará? Así es. Así es, le prestaré la cantidad. Con una condición. Si usted está de acuerdo, voy a prestarle lo que quiera. Gracias. 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 Gracias.